Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Riku, bienvenidos al canal y a un vídeo más de Dragon Quest. Seguimos aquí en Enpikchu, donde lo dejamos. Vamos a ver si hoy podemos avanzar un poco más en la historia, podemos saber más sobre Empyrea, la sombra que, bueno, ahora tenemos que buscar. Y, bueno, más cosas, chicos. Antes de seguir, sí me gustaría coger, porque esto me olvidé completamente, ¿vale? De entrar aquí, en esta campaña. Que me di cuenta justo ahora, en busca de más cofres que coger. Pensaba que estaban todos cogidos, pero no, como veis, no os quedó esto, ¿vale? Son tres cosillas de nada, pero la más importante, sin duda, es la mini medalla, que está aquí. Está aquí, dentro, en el saco. Ahí veis, vale. Pues ahora, una vez ya cojáis todo. Ya sabéis, por cierto, si queréis saber si os queda alguno con la habilidad de Yangus, olfato tesoril, pues podéis saberlo, ¿vale? En mi caso, como veis, no hay ningún objeto más, ¿vale? Así que, vámonos a... Vamos a hacer algo opcional, chicos. Completamente opcional, pero muy, muy recomendable. Vamos a ir a... al castillo de mini. Vamos a ver, nos tiene que dar ahora, si no muy mal, un trozo de oricalco, ¿vale? Al entregarle 83 mini medallas. No sé cuántas tenemos, sinceramente, pero creo que tenemos más de 83. Vamos a comprobarlo. Si no, pues habrá que avanzar un poco más y ya está, pero creo que no. Vamos a ver. A ver. ¿Cuántas? ¡Uh! 84, por una, tío. Por una. Perfecto. Oricalco. Vale. Ojito con este objeto, chicos, ¿eh? Que es muy importante en esta parte del juego. Porque ya podemos crear tres objetos más de los más útiles del juego, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, porque yo no sé ni lo que voy a hacer con este objeto. No sé si crear ahora, pues... 84, vale. El siguiente objeto nos da a las 90 medallas. Un yelmo real de metal. El último yelmo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué se puede crear con esto, chicos? Con este trozo de oricalco. Os voy a decir ahora mismo lo que se pueden crear, dado que tenemos los ingredientes, ¿vale? Vamos a ver. Podemos crear una espada metalíquida para Riku. Que tiene bastante ataque. Es la penúltima espada de él. Además, tiene 120 de ataque. Una de las más potentes. De hecho, sirve perfectamente para... matar a los limos metálicos. Es decir, no falla. Quitándole siempre dos puntos de vida, ¿vale? A todos los limos. Al limo normal, al burbujilimo metálico y al grandote. Al rey limo metálico, ¿vale? Aunque, evidentemente, pues, para esto están mejor las habilidades de golpe crítico. Es decir, hacha, asesina de Yangu. Sí, el ataque, que no me acuerdo cuál es ahora. A ver. Asalto de trueno. Vale, con Riku. Perfecto. Bueno, pues, aún así, esta espada es igual de buena, ¿no? Para matar a cualquier tipo de bicho. Bueno. Vale, ¿qué más podemos crear? Podemos crear, que creo que es lo que voy a sacar yo, una piedra del sabio. Vale, que este objeto es, bueno, posiblemente el mejor del juego, dado que permite curar al grupo entre 100 y 120 puntos de vida, ¿vale? De forma ilimitada. Es decir, ha sido bien. Podemos usar este objeto infinitas veces, chicos, ¿vale? En combate. En cada turno, eso sí, evidentemente. Pero, eh... Sí, pues, vamos a crearlo, ¿no? Que es el más importante para mí, sin duda, en esta parte. Sacarlo cuanto antes, ¿vale? Porque la espada de metalíquida, pues, fabricarla más adelante. La mejor armadura, por cierto, que es el tercer objeto, que se puede crear también. Que es la armadura real. Que es la última de todas. Pues, también se puede sacar más adelante. Ofrece más defensa. Son 120 puntos, creo, pero... A ver, vamos a mezclar. Que me lío de tanto hablar. Esto. Para esta piedra tienes que meter el rocío de Yggdrasil. Tenéis que meter la corona de limo. No, la corona de limo no era. Era el lingote de oro. Perfecto, esto sí. Vale. Y, finalmente, el oricalco. Vale. No estaban dudas porque la corona de limo es para crear, precisamente, la espada de metalíquida. Y el... La defensa esta, ¿no? La armadura real. Pero, bueno. Como se pueden conseguir más oricalcos en el juego. Eh... Si no me equivoco, son cuatro en total. Lo que se pueden sacar son pocos. Porque es un objeto muy difícil de encontrar, pero... En fin. Yo, por mi parte, pues, voy a crear este, chicos. ¿Vale? La piedra del sabio. Para poder curar en más ocasiones. No solamente con Riku y con... Eh... Angelo, pero... Sí, también con los demás. Podemos meter esta piedra a Yangus o Jessica, ¿no? Y poder curar ahí al grupo, pues, siempre. En cada turno. Y son 100 puntos, nada menos. Es que es una pasada. Y se puede usar de forma infinita en cada turno. Así que, fijaos ahí, pues... La facilidad que tenemos para curar... Ahora, pues... Brutal, ¿no? Lástima que no se puede usar en... En el menú. Desde aquí. Pero bueno. Vamos a crearla, chicos. Vamos allá. Ahora. Madre mía. Estaban dudas, ¿eh? De si se podía crear aquí esto o no. Porque, joder, ha tardado más de la cuenta. Pero bueno. Ha habido suerte. A ver. Lo que sacamos. Tenemos, tenemos, ahí veis. La piedra del sabio. Vamos a equiparla ahora mismo en cuanto antes. Chicos, vamos a equiparla. Dado que Riku y Angelo pueden curar, pues, vamos a ponérsela a Jessica. Dado que tiene más agilidad que Yangus, pues, puede usarla antes en los combates. Así que... Vamos a ello. Bueno. A ver. Descripción. Bueno, ahí veis. Cuando se usa como objeto, restaura 100 puntos o más a todo el grupo. De forma ilimitada, como os he dicho antes. Vale. En cada turno se puede usar. Todas las veces que queramos. Vale. Pues a Jessica, venga. Bueno. A ver. Si vuestra elección no es crear esta piedra y en su lugar creáis la espada metalíquida, pues, como os he dicho antes, necesitáis un trozo de oricalco. Necesitáis una espada oxidada. Y necesitáis la corona de limo, ¿vale? Os lo dejaré todo en la descripción para que sepáis cómo crear estos tres maravillosos y grandes objetos. Y, bueno, la armadura real. Vamos a volver a... Otra vez en Pikachu. Vale. La armadura real, si no me equivoco, se crea también con una corona de limo. El oricalco que hemos cogido. Y la armadura metalíquida, ¿vale? Con esos tres ingredientes sacáis la armadura real, chicos. A ver. No hace falta entrar porque... Es de día. Bueno, eh... Debéis saber que esto se hace de día, chicos. Es decir, la sombra que vamos a buscar ahora se hace de día. Con lo cual... Estad completamente seguros de que no estáis de noche porque si no, no sale. Vamos a ver. Vamos a descansar completamente, venga. Para que el día dure más. Y no caiga anoche mientras buscamos la sombra. Que si no, eso sería un poco... Un poco rollo todo esto. Vamos a ver. La posada. Vale, ahí está. Bueno, ya que estamos, vamos a guardar. ¿Por qué no, no? Vamos a ver. Venga. Vamos a guardar, eh. Encima de... Aquí. Vale. Venga. Vamos a descansar un poco. Así... Reponemos fuerzas. A ver, era la tipa esta, ¿no? Que me daba hostal. Bueno, hostal. Porque aquí para dormir mal. Encima de los sacos, tío. Joder. Vale. Buenos días, sí. Sí, buenos días. Bogosar. Eso no sé qué coño es todavía, pero bueno. Será vuestro saludo. En fin. Bien, ya tenemos tarea libre. Vamos a ver. ¿Cómo se nos da esto? Veamos, tenemos que buscar el arco de piedra, ¿no? Que ya vimos anteriormente que está justo por aquí encima. Si no me equivoco, debe estar ahí. Mira, ahí está. Vale. Pues venga, nos echamos un poco de agua mágica por encima. La protección sagrada. Para no luchar. Esta ocasión, por cierto, es perfecta para seguir creando cosas, chicos. Dado que vamos a andar bastante, pues el pote evidentemente lo va a agradecer. Hostias. Vaya cocodrilo, tío. Madre de mi vida, tío. Joder. Venga, por él. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Tiene vida, ¿eh? Hostia, tío. No quita mucho, pero tiene vida. Joder. Muerto. Vale. Madre mía, es que lo que quita Jessica es que no lo quita nadie, tío. Bajo doble potencia y letal Jessica. Joder. Mira, hablando de ella. Un nivel más. Gracias. Nivel más. Vale. Destreza, 7 puntos para bastones. No se puede más. Por el límite que tenemos en el nivel al 38 ya es cuando se puede llegar al 100 en todas las destrezas. Pero ahora está el límite, como veis. Vamos a látigos. Venga, el resto es látigos. Vale. Bueno. A ver, categoría de flageladora. Oh. Correa de dama. Ojo, porque otro nivel. Joder. Qué bien, ¿no? Vale. A ver. Vamos a aumentar arcos. Venga, bastones ya. Si queréis un consejo, chicos. Ángelo solamente aprende dos habilidades más que no son importantes al llegar a 100, ¿vale? Con lo cual, emplear ahora estos puntos en otras destrezas, ¿vale? Como por ejemplo en mi caso, pues arcos, que estaba vacío completamente en puntos. Pero en fin, como os decía antes, el tema del pote, meter cosas, ¿vale? Porque aquí hay que andar una pasada, la verdad. Mientras tanto el pote pues lo va a agradecer todo esto. Así que, vale, llegamos ya. La sombra, fijaos que está ahí. Ahí está, fijaos. Si miramos arriba vemos que no vemos nada. Porque es como una reencarnación, ¿no? Por decirlo así, en sombra. Del bicho este, en pirea o como se quiera llamar. Vale, pues vamos a seguirlo, venga. Sin más, a ver dónde nos lleva. Vamos a ver. No, a ver. Vamos, pajarito. Echa a correr. Que te sigo, que voy detrás. Acordaos lo de la noche, chicos, ¿eh? Estar completamente seguros de que estáis de día. Que si no, a mitad de camino os puede joder. Como os salga de noche, pues la sombra no aparece y tendréis que dar toda la vuelta. Vale, así que estar completamente seguros de que es de día. Como ahora, en mi caso, descansar. Para que el día dure más. Nos metáis de lleno. Aunque veáis que sea de día y la sombra aparezca, pues... Puede ser que a mitad de camino os quedéis tirados, ¿vale? Bueno, nos deje tirados, mejor dicho, la sombra. Que puede pasar, pero bueno. Joder, tío. Venga ya. No quiero luchar. Una sombra. Me espera. A ver. Estamos, por cierto... Vale, tenemos que... Si no me equivoco, nos lleva al... Al pantano este que está aquí, ¿no? Al pantano venenoso. Al avanzar un poco por ahí, pues ya salta la secuencia. Pero, claro. Da mil vueltas, como veis. En vez de ir directamente allí, pues... Da un rodeo bastante importante, ¿no? A ver. Nos quiere meter ahí, tío. Pero, ¡eh! Que yo no sé volar. ¡Espérate! Será puta la sombra. Me mete aquí por lo más difícil. Joder. Tío, que estoy perdiendo vida. Tío, tío. Mis puntos, que son muy... Muy preciados. Joder. Venga, te sigo. Otro cocodrilo. Joder. Pues esta vez te van a dar por culo. Vale. A ver. Aquí ya debe de crear el... El portal. Un portal mágico. A ver. Ahora. Vale. Ahí está. Bueno. Ahora falta estar preparados para entrar aquí. Porque vete a saber lo que nos espera. En este portal. O entramos automáticamente. No, vale. Bueno. Se queda ahí el círculo marcado. En el mapa. Y bueno. Cuando estemos... Ya preparados. Pues entramos, chicos. Yo ya lo estoy. Así que... Venga. A ver. ¿Qué nos espera en este mundo tan... Tan drástico? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué cojones? Estamos en el mismo sitio. Solo que en blanco y negro, tío. Vale. Bueno. Pues la misión es simple. Tenemos que volver otra vez a un picchu. No sin antes comentaros que aquí... Bueno. Han aparecido cofres nuevos. ¿Vale? Es decir. Estamos en el mismo lugar. Solo que en su versión oscura. Su versión más... Más fuerte. Por decirlo así. Como veis. Los enemigos cambian y... También los objetos. ¿Vale? Han aparecido cosas nuevas. A ver si podemos cogerlo todo. Lo que hay de aquí. Que son nada. Son tres objetos. Creo. O cuatro. Vale. Vamos a... Volver. Otra vez por aquí. Ahora es cuando, por cierto, el pote, si no me equivoco, no funciona. O sí. A ver. Ah, sí funciona. Sí. Vale, vale. Pensaba que no. Bueno. Lo que no funciona... Es volver a los sitios. Con el conjuro este de Riku. ¿Verdad? Sí. Le damos. Fijaos que no hace nada. Es como... No sé. Como si nos absorbiera este mundo, ¿no? El mundo de la... La oscuridad. Nos atrapa ahí y no podemos salir. En tal caso, para salir, por cierto, bueno, vais a otra vez ahí, al agujero, entráis y volvéis al mundo normal, ¿vale? Pero bueno. Como ahí ya no hay que hacer mucho en el mundo normal, es aquí donde tenemos que estar, pues... Sigamos. A ver, hay que dar toda la vuelta. Madre mía, tío. Madre mía, tío. A ver. Venga, todo recto. Hostia. Ojo, cuidado, que este tiene más vida ahora que antes, ¿eh? Más vida y más fuerte para ser... Exactos, fijaos. Bueno. A ver. Mapita. Todo recto, vale. Todo recto. Nos podemos desviar por... Aquí. Vaya hambre. Joder. Puf. Ese árbol, maldito, nos causa ahí problemas, ¿eh? Hostia puta. A ver. Ángelo. Bonito. Vale. A ver. Vamos a... Por aquí debe haber un cofre ya. Vale. A ver, me vais a perdonar, chicos. He vuelto aquí porque detrás de este tronco que está aquí tirado, como veis, hay un cofre, ¿vale? No me he dado cuenta. Me estaba recordando justo después. Así que he venido aquí. Y... Bueno, ahí veis, la mini medalla, ¿vale? Vamos a volver otra vez. Venga, a ver. Voy a cortar, ¿vale? Voy a llegar a los siguientes objetos que están... Deberían estar por aquí un poco más abajo, ¿vale? Así que para no daros la paliza todo el rato andando, pues... Corto el cacho y ya está, chicos. Venga. Bueno, pues llegados a este punto, tenemos ahí un cofre. Vamos a mirar la posición del mapa. Ahí veis, estamos aquí. Y ahora vamos a abrir este cofre, chicos. He de decir, como os he dicho antes, que tenéis que andar bastante estos cofres si queréis cogerlos, ¿vale? No son obligatorios, eso sí, como siempre. Pero si queréis el contenido, pues nos queda otra que venir aquí. Y cogerlos, ¿vale? Ese cofre está ahí. El otro, como veis, está algo más retirado, pero... En fin. El objeto más preciado, yo creo que fijaros que es la mini medalla. Lo demás lo podéis dejar. La cola de diablo que hemos cogido. El objeto que vamos a abrir ahora. Y otro cofre más que está... Está por en Ticchu, por detrás. Pues también lo podéis dejar, pero bueno. Yo en mi caso, pues, los he cogido. Como ya sabéis, no me quiero dejar nada. A ver, ¿qué es? Casco de hierro. Vale. Bueno. Pues a ver, la vía rápida para volver a Enpicchu es... Me da a mí que no se va a poder. No se puede aquí usar, como os he dicho antes. El teleregreso, me cago en todo, tío. Pues nada, a pie. Hasta allí. Bien, pues el siguiente y último cofre que podemos encontrar está justo aquí. Chicos, donde se estoy marcando en el mapa, ¿vale? Ahí veis, ahí está. Está cerquita de Enpicchu, con lo cual ahora vamos a llegar directamente sin hacer otro corte, ¿vale? Tendremos combate, eso sí, pero... En fin, ¿qué tenemos? Simiento de agilidad, vale. Bueno, ya ni más cofres, perfecto. Pues... Vámonos para allá. A ver. Llevo, fijaos, casi media hora andando buscando estos cofres. Con lo cual, es una matada importante a andar, ¿eh? Por eso no quería incluirlo todo en el vídeo. Por eso he hecho varios cortes, evidentemente, porque si no el capítulo iba a durar bastante más. Y solamente por esto, para buscar esos cofres. Con lo cual, sería... Ha sido más fácil, como veis, hacer cortes. Cortes precisos, mostrando el contenido de los cofres y ya está. La ubicación. Hostia, Jessica la palma, tío. La madre que me parió. A ver. Vale, menos mal. Joder. Bien. Pues venga. Entremos. Bien. ¿Vais a notar cambios un poco... Un poco Wadafuck? ¿Por qué estáis en blanco y negro, nosotros en color? ¿Quién es esa gente? ¿Qué ropas más coloridas? Pues sí. Niño, somos de color. De aspecto extraño. Pero humanos. Eso que no ha visto otro audio todavía. No lo ha visto, tío. Vale. Vale. A ver. Somos humanos, ¿eh? No somos enemigos. Bueno. A ver. Es que son todos, tío. En blanco y negro. Joder. Me cago en 10. Sí. Así es. Venimos del mundo de la luz. Hemos atravesado el... El objeto oscuro y estamos aquí. La voluntad de la diosa. No sé quién es esa, pero bueno. Ha sido la voluntad de nuestro pie la que nos ha venido a... A llevar aquí. A ver. Eso suena muy mal, ¿eh? Hay algo que quiero discutir con vosotros. ¿El qué, tío? Discutir el qué. No estoy aquí para discutir, ¿vale? Bueno. Vale. Sí, sí. Ya lo sé cuál es tu casa, tío. He estado antes. Vale, a ver. Vamos a ver. Comentaros que aquí también han aparecido objetos nuevos, si no me equivoco, ¿vale? Como igual antes en el mapeado, pues aquí igual. Al cambiar de zona. Han aparecido cosas nuevas. A ver si es verdad, porque... Igual no. Sí, mira. Mira, mira. Hay cositas nuevas, vale. Mira, otra mini medalla. Aquí, a ver. Nada. Vale. Bueno. Vamos a qué cojones directamente a usar esto con Yangus. A ver cuántos tesoros nos dice que hay por aquí. Nos dice 11, tío. Hostias. Nada más y nada menos. Ni uno más, ni uno menos. 11. Joder. Vale, pues venga. Vamos a cogerlos todos. A ver. Otro por aquí. Otra mini medalla. Perfecto. Por aquí. A ver. Hola. Jarras. Barriles. De por aquí. No. Por aquí dentro. Vamos a ver. Mira, un cofre. El de antes, ¿no? Estaba abierto y ahora está cerrado. ¿Qué contienes, amigo? Antídoto especial. Vale. Otro más por aquí. Ya nos quedan... Nos quedan seis, si no me equivoco. A ver. Nos quedan siete. Pues veo bastantes, ¿eh? Para lo que es el pueblo tan... Tan pequeño. Venga, uno más. A ver por aquí. Vale, otro más. A ver, aquí... A ver. Nada, vale. Veamos, ¿qué más? Vamos a entrar en la cabaña. A ver si ya está el resto de objetos que nos quedan. Ah, mira, aquí más. Espera. Uno por aquí. Vamos a ver. Otro por aquí. Armarito. Otro más. Y otro más. Vamos a ver. Yangus, olfatea. ¿Cuántos hay? Ninguno. Vale, perfecto. Mira, pues sí. Estaban contados. Muy bien, chicos. Vamos a hablar ya con el jefe, ¿no? No se le ve, tío. Eres tú, ¿no? Se te ve muy oscuro, tío. Vale. Gojosar. Ya empiezan, tío. ¿Qué mierda es eso de Gojosar? Por favor. Bienvenidos a Enpikchu. Enpikchu oscura. Ya habéis visto nuestra aldea, ¿verdad? Pues tengo que deciros algo. A ver, que nos cuenta. Empierea es la responsable de ataque en nuestra aldea. Vale. Vamos a ver. O sea, los ha protegido. Es como un guardaespaldas, ¿no? A ver. Averiguar por qué Empierea sigue atacándonos. Vale. Es que es al destino llegar aquí. Hombre, pues sí, ¿eh? Porque yo venir aquí, pues como que no. Venir aquí porque sí. Así porque sí, no... No lo veo yo eso, ¿eh? Vale. Perfecto. Entonces tenemos que averiguar qué cojones pasa con ella, ¿no? A ver si nos quiere contar algo. ¿Aceptáis? ¿Me encargo? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo encontrarla? Han venido a la vez en las cercanías de la Percha de Empierea. Es decir, eso, si no me equivoco, es el arco, ¿vale? El arco de piedra. Una gran formación rocosa situada en el campo próximo, sí. Lo mejor es empezar a buscar allí. Vale. Pues sí, tenemos que ir allí. No sin antes... Os aconsejo guardar y que descanséis, chicos, ¿vale? Porque se aproxima un combate... Bueno, tremendamente difícil. Es un jefe que... Uff. Va a costar bastante matarlo, ¿eh? A pesar de las circunstancias en las que estamos. Buen nivel, buen equipamiento, buenas armas, ya sabéis. Pero... Sí. Es un jefe que cuesta horrores matarlo. Vamos a ver si no se complica. Pero bueno. Descansamos y guardamos, venga. Vamos a ver. Pues sí, me vas a ayudar abriendo el libro de aventuras y... Escribiendo datos, tío. Venga. Sobreescribe. Bien. Pues venga. Allá vamos, chicos. Vamos a armarnos de paciencia un poquito. Porque, madre mía, miedo me da. Este combate. Ahora veremos a ver qué podemos meter, qué podemos quitar en el equipo antes de acercarnos al... Al arco. ¿Qué cojones? Vamos a hacerlo ya, ¿no? Ya que estamos aquí. No hay peligro. Vamos a organizar un poco los objetos. Vamos a ver. Lo principal, primordial. Jessica. El... La piedra del sabio. Vale. Con Riku tener ya, pues, la unicuración. Que va a hacer falta. Mucha falta. Vale. Y... Bueno, con Yangus. Llevar hachas con él. Va a ser posible. ¿Qué hacha tenemos con él? Hacha real. Vale. Bueno. Defensa. Es bueno. Armadura mentalíquida. El yelmo escudo óseo. El casco de hierro. Accesorios. Llevar... Algudo que potencia y fuerza. Como este, por ejemplo. Cinturón de titán. O el brazalete poderoso. También es útil. Y bueno. Poco más, chicos. Escudos. Vale. Anillo de agilidad. Estamos equipados con este. Vale. Perfecto. Cimitarra de luz. Y ya está. Vale. A ver. No sé si cambiar. Espera. No sé si cambiar. De lanza a espada. No. Así. Así mismo. Venga. Vamos allá. A ver. Vamos. Empirea. Aparece. ¿Dónde está? Por cierto. Estaba el arco. Ahí encima. Vale. A ver, tío. Por favor, escapa. Joder. Está evaluando. A ver. Qué mierda, tío. Ahora. No sé qué cojones estaba evaluando, pero... Evaluando nuestra fuga. Vale. Vale, aquí es. A ver, ahora salta una secuencia. Si no me equivoco, al entrar. Al pasar por debajo, sí. Vale. Veamos. Mira, ahí está. Su aspecto... Original. Hostia, cómo corre, tío. Cae en picado. Hacen nosotros. Bueno, vale. A ver. Vamos a emplear una estrategia. Si no falla, pues... Es posible que la avanzamos fácil, ¿no? Vamos a intentar con Riku siempre... Utilizar... La unicuración en cada turno. ¿Vale? Ahora no, porque evidentemente no... Nos ha... Quitado vida. Vale. Mentalizar. Con los cuatro. Y con Riku, curar. A ver. Uf. Hostia, tío. Hostia, tío. ¿Qué me cuentas? Joder. Lo que quita. Vale, a ver. Riku, unicuración. Con los demás... Nos mentalizamos. Venga. Vamos, Riku. Cura. A ver. A ver, ¿eso qué hace? Ah, nos ciegan. Joder. Bueno, mientras que no nos mate... No, tío. Joder. Actúa antes, Riku. Joder. Podrías haber evitado que Jessica... Muriera. Bueno. No pasa nada, venga. Seguimos mentalizando. Seguimos mentalizando. Hasta 50. Perfecto. 170, tío. Joder. 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 Empezamos bien. Joder. Vale, con Angelo. Como están 50 puntos de detención, atacar. Vale, a ver. Toma ya. Pues que ataca súper rápido, tío. Joder. Espera, no. Vamos a ver. Con Riku. Semirresurrección. A Yangus. Con Angelo. Esto. A Jessica. Vamos a ver. Vale. ¿Qué cojones he hecho, tío? No sé qué he hecho, sinceramente. Madre mía, tío. Vamos a ver, Jessica. Mentalizar. Angelo. Esto. A Yangus. Venga ya, tío. Venga ya. Joder. Puto pajarraco. A ver. Ahí. Vale, bien. Bien. Es que encima, para colmo, la muy puta no puede debilitar sus defensas. ¿Por qué es inmune a la debilitación? Claro, eso nos jode más todavía. Vamos a ver. Indicuración. Vale. Yangus. Esto. Jessica. Azote doble y Angelo. Como están los todos curados. Vale. Doble potencia. A Yangus. Vale. Eso nos quita los estados. La tensión. La tensión. Y demás. Se quita. Bueno. Ventana no nos quite vida. Perfecto. Pues vuelta a empezar. Venga. Vamos a curación. Yangus. Mentalizar. Jessica. También. Angelo. Doble potencia. Ah, Jessica. Otra vez. Joder. Vale. Vale, a ver. Jessica. Azote doble otra vez. Venga, vale. Angelo. Doble potencia. A Riku. Vale. Vale. Nada, tío. Es imposible. Nada, nada. Eso no se puede hacer. Chicos. Tensión y doble potencia no se puede hacer porque enseguida lo quita, tío. Joder. Pues nada. La fuerza bruta. Venga, vamos allá. A ver. Si por un casual afecta esto. Vamos a ver. Jessica. Con Juros. Vamos a usar... Super explosión. A ver si le quita más que un simple golpe. Vamos a ver. Bueno. Casi por igual. No, no me haga defensas. Es inmune. Uf, no ha muerto nadie, menos mal, tío Vamos, Riku A curar, se ha dicho Ahí está Vale, y otra vez, por si acaso, curamos Otra chayésica, tío Joder Calma, a ver, calma, chicos Vamos a ver Vale, me ha anticipado ahí Bueno Vale, vale, vale Vale, adiós Riku Joder Joder Vale, ninguno muere, perfecto Vamos a ver, esta vez vamos a usar el equipo Vamos a llamarlo al equipo A A ver, equipo A Aquí, vale Vamos a ver Ahí estamos, ahí estamos Este Ropes, que buena, tío Hostia, me ha salvado, macho Uff, ya veis, es difícil, es complicadísima Incluso yo creo que la ha matado antes de lo que yo pensaba Porque madre mía Sin la unicuración y sin un nivel adecuado en esta parte Es posible que muramos muchas veces, pero bueno Sí, no me digas, pero una prueba, no me digas No lo sabía, gracias No, no me digas No era nunca mi deseo atacar la ciudad. Eso también es parte de la razón por la que necesito ayuda. Cuando Rapthorne, señor de la oscuridad, intentó conquistar el mundo de la luz, pero, en lo que ha hecho, gané la misericordia de los servidores de Rapthorne. Eso es por lo que estoy en esta predicación. En cierto modo, se ha sacrificado, ¿no? Tengo un bebé, un egg en mi nesta. He estado esperando por el día en que se caería, pero mi nesta ha sido capturado por un gemón, uno de los rapthornees malditos. Él está agotando mi egg. Él me obligó a atacar a la ciudad humana. No podía negar si quería salvar a mi hijo. Lo que ha atacado y todo esto, vale. Por sacrificio. Si, alguien lo bastante fuerte y lo bastante gilipollas, ¿no? Para aceptar esta misión. Pero bueno, no está que la otra. Pero bueno, no está que la otra. Vale. No hay duda de que eres el único que es el suficiente y el suficiente para destruir a Gemón. Por favor, ayúdame. Salve a mi egg. Para mí. Para mi hijo no nacido. Y para las personas de esta isla. Pues sí, ¿no? Porque su historia detrás de lo que ha hecho, no parece que sea muy buena, la verdad. Vamos a decirle que no, chicos. Porque si decimos que sí... Espera, a ver. Vale. El Gemón estará mirando por mí. ¿Estás listo para ir ahora? Vale, ahora sí. Vamos a decirle que no. Muy bien. Vale. Porque si le decimos que sí, nos lleva al siguiente sitio, que es el nido de la... de Idiave. Y ahí no se puede guardar. Y quiero guardar, precisamente, vale. Luego no os preocupéis, porque al... al venir aquí, como veis, nos estará esperando. Vale, ya con decirle que sí, nos lleva ahí. Y ya podemos hacer... fácilmente... o difícilmente, según... se... de la situación, pues, esa... esa tarea, vale. El nido de la Idiave. Vamos a guardar... A ver. Por aquí, vale. Bueno. El capítulo toca a su fin, chicos. Voy a entrar aquí, para guardar y ya, pues, cortar, vale. En el siguiente haremos toda esta parte. Este nido, vale. Vaya, hostia, me olvidé de curar, hostia. Me olvidé de curar. No. 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 No me jodáis, por favor. Vale, buf, menos mal Vale A ver, es por aquí, sí Todo recto A ver Bien Vale, pues antes de guardar Vamos a descansar, vamos a reponer fuerzas Y empezamos el siguiente capítulo con la vida al tope Y ya listos para la siguiente misión Chicos, vale Como ya veis, este capítulo aparte de ser un poco lioso Un poco aburrido en cierto modo Porque recorrer esta parte sin la ayuda del tigre Sin poder volver a ningún sitio Es un poco tedioso, la verdad Llega un punto hasta que te cansa Pero bueno, en fin, como todo juego, pues La recompensa merece la pena, sin duda Bueno Vale, pues espero que el capítulo os haya gustado, chicos Comentar a ver qué os ha parecido Esperar al siguiente A ver qué es lo que se nos viene encima Imagino que no será más complicado que esto La verdad Si nos encontramos con un jefe Imagino que no será tan difícil como este Porque este, madre mía, ha costado Ha costado un poquito Bueno Por lo dicho Chicos, un saludo para todos Gracias a los que me seguís como siempre Y nos veremos en el siguiente gameplay Hasta la próxima